Soy loco por ti, América, soy loco por ti de amores, soy loco por ti, América, loco por ti, de amores. Hola a todos y a todas, bienvenidos a una nueva edición del Diálogo Virtual sobre los retos del sector agroalimentario de las Américas, su inserción en el mundo, la cooperación horizontal en tiempos de pandemia. El día de hoy tenemos un invitado de lujo que es además un amigo del ICA. Me refiero al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España, Luis Planas, oriundo de Valencia, licenciado en Derecho, quien ha desarrollado una activa participación política tanto en su país como en la Unión Europea. Fue diputado por Córdoba, secretario general del PSOE ante el Parlamento Europeo, consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, entre otros importantes cargos nacionales. A nivel internacional, fue embajador de España ante Marruecos y representante permanente ante la Unión Europea. Y desde 2018, forma parte del Gobierno de España, presidido por don Pedro Sánchez como ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. Muy apreciado ministro Luis, es un honor tenerte con nosotros y ya lanzo la primera pregunta, que es tu impresión, cómo visualizas la agenda agropecuaria y rural, no solo en España, sino también en la Unión Europea en estos tiempos tan turbulentos del COVID-19. Así que el micrófono es tuyo, ministro. Muy bien, muchas gracias en primer lugar por vuestra muy amable invitación, una invitación de ICA y tuya como director general, querido Manuel, de poder estar hoy con ustedes. Y yo creo que efectivamente el tema merece esta conversación, porque yo creo que nuestros agricultores y nuestros ganaderos y en general nuestro mundo rural ha tenido un comportamiento realmente excelente, yo diría, en esta pandemia, no solo en España y en Europa, que es la visión que tengo yo más cerca, pero por lo que percibo también a nivel internacional. Porque si a las dificultades unidas por la pandemia y por todo el riesgo sanitario y de salud pública que estamos confrontando, que es realmente el más difícil, que hemos vivido prácticamente, se podría decir, en muchas zonas del mundo, al menos ciertamente en España y en Europa, pues en los últimos 100 años, hay que decir que a eso se unía, lógicamente, desde el principio, un problema de abastecimiento, de abastecimiento de alimentos y de bebidas para todos los ciudadanos. Yo recuerdo los primeros días mis llamamientos en nombre del gobierno para que no se produjera la acumulación de alimentos, que era una preocupación lógica y que se pudieran producir rupturas de stock. La verdad es que no ha sido así. Todos los ciudadanos y ciudadanas en España han tenido un comportamiento inmensamente inteligente y racional y la verdad es que ha habido, pues, yo creo que un suministro continuo y en cantidad y calidad absolutamente suficiente, lo cual, pues, tiene mérito, ¿no?, en estas condiciones. Tiene mérito por la producción, por agricultores y ganaderos que han tenido muy difícil su trabajo. Pensemos en las medidas individuales de protección, ¿no?, frente al COVID-19. Pensemos también en el transporte a las parcelas, a las fincas, en la actividad en la industria agroalimentaria. Pensemos también en la distribución, ¿no?, en la distribución agroalimentaria, en las tiendas y supermercados. Ha sido muy difícil, pero yo creo que ha salido bien, lo hemos logrado. ¿Qué lecciones se pueden extraer? Primero, yo creo que todos los ciudadanos han visualizado hasta qué punto el sector que dominamos clásicamente en economía primario es realmente primario. Es decir, se puede jugar con muchas cosas en la vida, pero no se puede jugar con la salud y no se puede jugar con la alimentación. Por tanto, yo creo que ha habido una mayor consideración y un mayor realce por parte de todos los ciudadanos. En segundo lugar, y visto desde un punto de vista estrictamente europeo, yo diría que ha salido muy bien parada la política agrícola común europea. Que, como saben ustedes, es el gran telón de fondo de cómo apoyamos a nuestros agricultores y ganaderos. Ya sé que este es un sujeto, nos ve gente en este seguro, en este programa, en este diólogo de todas partes del mundo. Es un tema controvertido. Cada uno le llama de una forma distinta. Pero agricultores y ganaderos acá, en América Latina, en América del Norte, en Asia, en África, necesitan apoyo. Porque tienen menor margen de beneficio que lo puedan tener el sector industrial o de los servicios. Y, por tanto, yo creo que el afrontar esta situación ha sido también otra muy buena lección del momento. Hemos también tenido dificultades, debo decirlo. Por ejemplo, con los trabajadores temporeros. Con el desplazamiento, en primer lugar, lógicamente, por las dificultades dentro del territorio de España. También a nivel de Unión Europea. E incluso los que vienen de fuera de la Unión. Pero lo hemos hecho, yo creo, con contacto, con dignidad, con inteligencia. Y hemos respondido muy bien. De hecho, continuamos en este momento. Tenemos ahora la vendimia. Acá va a seguir la cosecha del olivar, ¿no? Son las dos grandes cosechas que tenemos ahora, campañas ante nosotros, en las próximas semanas, en los próximos meses. Movilizamos a muchísimos trabajadores movilizados. Estamos llevando mucho cuidado de protegerlos bien. De protegerlos bien y, a su vez, de procurar que, efectivamente, no sean un núcleo afectado. Porque es un núcleo más vulnerable por todos estos problemas. Pero yo diría que, también, aparte de todo esto, todo este periodo nos ha dado lecciones en todos los órdenes. Son muchas, ¿no? No quiero... Esta es una conversación y me gustaría que le dedicáramos tiempo a otras preguntas y a otros temas, ¿no? Pero, pues, por ejemplo, el comercio, ¿no? Será el caso de que hemos conseguido algo peculiar. Que es que hemos frenado el tránsito de personas para evitar la extensión de la pandemia. Esto lo hemos hecho todos los países, de una forma u otra, más o menos coordinada. En ocasiones positivamente bien coordinada, en ocasiones menos. Pero hemos mantenido, desde el punto de vista de las exportaciones e importaciones alimentarias, las fronteras abiertas. Eso no quiere decir que no haya habido sectores muy afectados. Por ejemplo, el sector ORECA. Restaurantes, bares, hoteles, que, lógicamente, han permanecido cerrados. Pero ha funcionado, yo diría que bien. Y después, desde el punto de vista comercial, no quisiera dejar de mencionarlo. El comercio de proximidad. Las pequeñas tiendas se han reivindicado, ¿no? En muchos barrios de España, ¿no? En muchas ciudades de España. Esa tienda de la esquina, ¿verdad? Pues ha llevado a los abuelitos, a la gente mayor, a la gente que vive sola, los alimentan en su casa. Es decir, que más allá de la alimentación ha habido una gran movilización social y solidaria que yo quiero poner en valor. Y también los jóvenes que inventan la innovación, la venta directa, la digitalización y los canales directos de venta por parte de nuestros agricultores y ganaderos, ¿no? Por ejemplo, pongo un ejemplo, el sector del Cordero, que ha tenido muchas dificultades con ocasión de la anulación de todas nuestras fiestas de primavera, ¿no? Que es un momento de consumo junto a la Navidad más importante. Bueno, muchos pequeños productores te ofrecían ponértelo en casa. Pues yo creo que ese tipo de prácticas han demostrado efectivamente que ante las dificultades te son voluntad e imaginación, que es lo que yo creo que todo el mundo necesita. Y aquí estamos, luchando. En relación a la primera lección que compartías con nosotros, que la sociedad reconoce el papel estratégico de la agricultura, ¿te parece que es una moda pasajera o va a haber una revalorización, digamos, estructural para los temas de la agricultura y lo rural? Bueno, yo creo que este momento es un momento clave, clave incluso antes de la pandemia. Es el tema de mi preocupación y también de mi debate a nivel de España, pero también a nivel de Unión Europea con mis colegas, las ministras y los ministros del resto de los países europeos. Y también los encuentros internacionales que llevamos a cabo en el Foro de Berlín, en el G20 y en los demás. ¿Por qué? Porque yo creo que estamos en un momento que tiene tres características que yo creo que son muy importantes. En primer lugar, la orientación hacia la sostenibilidad desde el punto de vista ambiental. La lucha frente al cambio climático y la preservación del medio ambiente, del suelo, del agua, del aire, de la biodiversidad, del paisaje. Yo creo que este es un elemento común a todos. Es evidentemente también acuerdo de París, lucha contra el cambio climático, pero yo creo que todo el mundo está de acuerdo. Es una orientación general que hay que producir en cantidad y calidad suficientes para alimentar a la creciente población mundial, pero al mismo tiempo haciéndolo de modo que no agotemos el único planeta que tenemos, que es el planeta Tierra. Yo creo que es evidente que tenemos que hacerlo así. Un segundo elemento que me parece muy importante es el cambio, lo decía antes, en relación con aspectos comerciales, pero yo creo que vale en general para toda la actividad tanto productiva como de transformación como de venta, que es la digitalización de la agricultura y de la ganadería. Yo creo que esta es una realidad. No es un sector que ha sido de los últimos en incorporarse, más bien al contrario. Y si unimos esa digitalización con, por ejemplo, algunas experiencias concretas que en España se encuentran muy desarrolladas en materia de modernización de regadío, de utilización eficiente del agua, veremos que las posibilidades son realmente muy, muy grandes. También, evidentemente, en cuanto al uso de los datos, en cómo podemos efectivamente hacer más efectivos todos los mecanismos, ya no solo de irrigación, sino también de fertilización y controlar desde el punto de vista también de los productos fitosanitarios, la utilización de las dosis más racionales y más justas y más necesarias, y al mismo tiempo, cómo todo eso va hacia una alimentación cada día más natural, más orgánica, al menos como una tendencia de buena parte de la juventud. Y un tercer aspecto, que es un aspecto social, demográfico, que es fundamental. Yo lo veo en España, lo veo en la Unión Europea. Es verdad que aquí tenemos sociedades más envejecidas que en otras zonas del mundo. Y es evidente que este es un reto muy importante. Me gusta, probablemente lo conversamos ya entre nosotros, pero tenemos en España, con 55 años o más, el 60% de nuestros empleados en el sector primario. Es decir, que en los próximos 10 años, previsiblemente, vamos a perder dos tercios de nuestros agricultores y ganaderos. ¿Qué significa eso? Pues significa una oportunidad, un llamado, una atracción para que jóvenes, mujeres se incorporen al medio rural. Y yo creo que si combinamos los tres aspectos, la sostenibilidad medioambiental con los aspectos vinculados a la transformación digital y con los aspectos vinculados a ese reto demográfico, tenemos una combinación que creo que puede hacer ir, como tú me preguntabas, más allá de una moda este tema. Yo no creo que sea una moda pasajera. Hay, evidentemente, todos los temas que estamos viendo, los medios de comunicación, los periódicos, la televisión, en relación con las familias que deciden confinarse en una situación de pandemia como esta en el campo. Evidentemente, es mucho más fácil refugiarse en el medio rural que en una gran ciudad, en grandes edificios y pequeños apartamentos. Pero aparte de este aspecto, yo diría que sí que es coyuntural, yo creo que hay una cierta vuelta a las raíces. Y yo creo que eso debe ser valorado de una forma positiva. No es la vuelta a la edad media, es el camino hacia el futuro. Y yo creo que eso es muy importante que lo impulsemos y apoyemos. Es una de mis grandes preocupaciones. Ahora estamos discutiendo, hablaba antes de la política agrícola europea, que es uno de los temas de conversación. Ya decidimos los jefes de Estado y de Gobierno, en julio el presupuesto. Ahora estamos con los reglamentos europeos. Hemos iniciado el debate de su aplicación en España para el periodo 2021-2027. Y yo diría que esos tres temas que he evocado, en mi opinión, son los más importantes y los que más me preocupan de cara al futuro. Total coincidencia con los tres puntos que señalás y quería profundizar un poco más en el tema de digitalización. Primero te paso un aviso comercial. Formalizamos un acuerdo con una ONG que se llama TAC, Precision and Culture Development, que es liderada por el Premio Nobel de Economía 2019, Michael Kramer, quien ha desarrollado una gran experiencia en países de África y Asia. Y estamos desembarcando un paquete que es puro sentido común, con el uso justamente de la telefonía celular. Y ya hay el compromiso de hacer experiencias piloto en Brasil, en Colombia, y seguramente otros países se van a sumar a la marcha. Por supuesto, el tema de los jóvenes es un tema que hay que explotar, sobre todo en América, que es un continente que tiene un bono demográfico. Y nada se puede hacer a espaldas del medio ambiente, porque como muy bien dijiste, es el único planeta que tenemos. ¿Cuál es la estrategia que ustedes están planteando para el tema de digitalización? ¿Cómo está España en temas de conectividad rural, o si tenés cifras de Europa? Porque me parece que ahí está la clave para volver a enamorar a los jóvenes con la agricultura y la agricultura con los jóvenes. De lo contrario, los problemas que estamos sufriendo podrían acentuarse. Totalmente de acuerdo contigo, Manuel. Yo creo que efectivamente este es uno de los primeros temas que tenemos y más importante. La verdad es que tenemos una red de alta velocidad y de débito de datos muy importante en España. Si comparamos con la media europea respecto de la extensión de la misma, es realmente muy importante, muy interesante, pero hay que reconocer que tenemos aún zonas oscuras, zonas grises y zonas negras, donde aún no llegamos totalmente y donde evidentemente tenemos que proporcionar, desde el punto de vista de los datos, también de la telefonía móvil, lógicamente, pero una conectividad que permita llevar a cabo actividades profesionales de una forma normal. Lo decía antes en relación con estos productores que sirven directamente, pero decías del teléfono celular, ¿no? Hace poco, pues en una explotación lechera, de dos jóvenes me explicaban cómo tenían ellos la copropiedad de 160 vacas y que las controlaban a través del teléfono móvil, del software, toda la recogida de la leche, con un empleado los fines de semana. Es una pequeña experiencia, un pequeño ejemplo, de los muchos que podemos encontrar en todos los aspectos. También la utilización, evidentemente, pues también de todos los mecanismos de control, vía satelitar, vía drones y otros. ¿Qué estrategia estamos planteando? Pues en primer lugar, como te decía antes, la extensión, lógicamente, de la cobertura de redes, que es un elemento sustantivo. En segundo lugar, los elementos relativos a la innovación, pero vinculada a la formación. Hago un pequeño paréntesis. En España tenemos una gran memoria de algo que se llamó el servicio de extensión agraria, que fue algo que en los años 60, 70, produjo una transformación, una modernización de la agricultura española, de la cual después nos hemos beneficiado muy claramente. Fueron los momentos en que el régimen de Franco empezó a abrirse al exterior, desde un punto de vista no político, por desgracia, pero sí económico, y desde ese punto de vista se produjo en el sector primario una transformación muy importante. Pues muchos de estos agentes de extensión agraria, pues por desgracia ya no están con nosotros, pero algunos aún están vivos y converso con ellos de su experiencia, porque es muy importante y es un excelente ejemplo para este momento. Porque el problema no es solo disponer de hardware o disponer de software. Lo que tenemos es una necesidad de conocimiento, de educación. Y esto yo creo que es un elemento fundamental. La Dirección General del Desarrollo Rural del Ministerio, que justamente con la formación el pasado mes de enero de este nuevo gobierno, del presidente Pedro Sánchez, incluyó la formación dentro de sus tareas y de sus rotos. Y es que es muy importante, porque esa formación va unida, lógicamente, a la innovación. Y, finalmente, todo lo vinculado a los aspectos comerciales. No solo al manejo de datos respecto, lógicamente, los aspectos productivos, sino también de la distribución y de la relación con los consumidores. Bueno, yo creo que esta no es una vía alternativa, es una vía complementaria. Pero, por ejemplo, aquí en el Ministerio tenemos una plataforma de plataformas donde se pueden encontrar aquellas que, desde un punto de vista en España, denominamos autonómico, regional, y, desde un punto de vista local, en diversos sectores, pues hay productores que venden directamente al consumidor todo tipo de productos. Yo creo que esto es muy importante. Y es la muestra de que, efectivamente, se pueden hacer, las posibilidades son infinitas y nos llamarían a una jornada completa, ¿verdad? Pero aprobamos hace un año, aproximadamente, un documento acá en el Ministerio, sobre todo un plan de digitalización del medio rural y lo estamos llevando a cabo. dentro del gobierno. Y este va a ser, por ejemplo, uno de los elementos en los que vamos a apostar mucho con el llamado Fondo de Recuperación de la Unión Europea, recientemente aprobado. Todos esos temas de sostenibilidad y de digitalización son elementos fundamentales para el futuro de nuestra economía y, en particular, del sector agroalimentario. Muy interesante. Nosotros, como ICA, acabamos de terminar un proceso convocando a los jóvenes rurales de todo el hemisferio. Para mi sorpresa, tuvimos, a lo largo de diferentes reuniones subregionales, hemiféricas, algo así como 100.000 participantes, cifras nunca antes vistas, hay un deseo de participar enorme. Estamos realizando desafíos de innovación, hicimos un hackatón virtual para tratar el tema de circuitos cortos de comercialización y quizás, si estuvieras de acuerdo, podríamos tender un puente y unir a los jóvenes de Latinoamérica, con los jóvenes de España y de Europa, porque ellos son el futuro. Sin ellos, la agricultura difícilmente puede evolucionar. Los necesitamos, tanto a los jóvenes como a las mujeres, en esa nueva revolución que va a tener mucho de digital. Recuerdo que un amigo tuyo, Emilio, José Emilio, de la Universidad de Córdoba. José Emilio Herrero. Herrero, qué bueno. Lanzó, en esa universidad, lanzaron una maestría sobre agricultura digital y yo propuse como desafío que el ICA sea la institución que conduzca para Latinoamérica, también, ojalá en Costa Rica, una maestría de agricultura digital, porque necesitamos esas nuevas cabezas jóvenes que son las que tienen que acelerar el proceso de transformación de la agricultura. ¿Me permites un comentario, Manuel? No, solamente es que me lo quería, no lo he mencionado antes, pero, por ejemplo, en España hemos hecho una cosa que le llamamos el Erasmus Español. ¿Conoces el gran éxito del programa de intercambio de estudiantes a nivel europeo? Le llamamos el Erasmus Agrario, porque se trata de que jóvenes que tengan diferentes experiencias en diferentes sectores se pongan en contacto y efectivamente las compartan. Me parece excelente vuestra idea en ICA. Y te puedo decir que, como gobierno y como Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, estaríamos encantados en participar con vosotros. Por tanto, recojo tu guante y vamos a hacer un puente, vamos a estudiar cómo hacerlo, porque ahí en los medios, evidentemente, los mejores siempre son, desde un punto de vista humano, el conocimiento personal, pero empecemos quizás por el conocimiento, lógicamente, a través de las videoconferencias y de los contactos, pero creo que sería muy interesante mi ofrecimiento, por supuesto, de colaboración. Bueno, muchísimas gracias. Quiero contarte que el ICA ha tenido en los últimos meses una cantidad importante de pasantes. Ahora estamos lanzando unas pasantías virtuales. Quiero expresar la satisfacción porque muchos de ellos son españoles y son jóvenes que quieren en fútbol, se diría sudar la camiseta, están bien formados, son muy bien educados y ojalá podamos seguir teniendo esa sangre joven que ayuda también muchísimo a la transformación del ICA. Querido Luis, yo te quería hacer una pregunta sobre los puentes entre Latinoamérica y la Unión Europea y España. ¿Cómo hacemos para trabajar más a los efectos de crear una relación sinérgica, potenciar más positivamente el desarrollo de la agricultura en ambos continentes? ¿Cómo ves ese tema? Bueno, yo creo esa es una pregunta muy estratégica desde todos los puntos de vista y muy compleja en su respuesta. Hay evidentemente la relación intensa que mantenemos a nivel comercial entre nuestros países por ir más allá evidentemente de la histórica, humana y política que siempre ha sido nuestra. El compartir una lengua, una cultura, creo que mucho tiene que ver con todo esto. Pero entiendo que desde el punto de vista concreto de lo agrario y ganadero y del mundo rural, yo creo que hay varios temas donde yo creo que podríamos trabajar juntos de una forma muy positiva, sobre todo son temas en los que desde el punto de vista práctico me siento muy orgulloso porque son temas concretos. Yo creo en lo que decía Jean Monnet de la integración europea, avancemos siempre por la colaboración en temas concretos. Pues en temas concretos podemos avanzar muy bien. Bueno, un tema que tú conoces ya creo que platicamos cuando tuvimos ocasión de hablar aquí en Madrid que fue todo lo referente al tema de los seguros agrarios. Soy un gran convencido soy un gran convencido de los seguros agrarios porque es la introducción de un elemento que consigue corregir algunos de los áleas algunas de las incógnitas de la actividad agrícola no todos ellos evidentemente no podemos cubrir las alzas y bajas los toboganes de los mercados de una economía de mercado pero sí que podemos conseguir conseguir que al menos las situaciones extremas este año hemos tenido y como tienen me decías al principio de la conversación pues acá no solo las lluvias sino también los fenómenos extremos que tienen ustedes. Nosotros en los últimos 18 meses hemos tenido al menos tres grandes fenómenos que no estábamos acostumbrados a tener en un periodo tan corto que teníamos una vez cada 8 o 10 años las llamadas danas y demás que es un fenómeno que realmente afecta mucho y donde crea mucho daño los seguros agrarios son un mecanismo con apoyo público es un gran partenariado entre las aseguradoras privadas por otra parte la sociedad del ministerio en esa y también la reagrupamiento a través de agroseguro de todos los participantes también con el ministerio de economía de un mecanismo de aseguramiento privado con apoyo público que yo creo que es especialmente eficaz y sobre todo lo interesante es que se puede dosificar se puede empezar por pequeñas dosis por pequeños sectores por pequeños núcleos e ir avanzando es decir no hace falta un gran plan ahora tenemos una cobertura de prácticamente 42 líneas de seguro pero las 42 líneas de seguro han ido creciendo año a año en su cobertura y se puede trabajar muy bien en torno a ello el segundo tema que quisiera a que quisiera referirme es el tema del agua lo he mencionado antes en relación con pues con la utilización del agua y con las posibilidades de cara al futuro hoy en estos días estamos discutiendo justamente pues como aplicar decía antes la nueva política agrícola comuna de España España es el país que tiene más superficie en regadío de la Unión Europea tenemos 3.8 millones de hectáreas lo cual es una cantidad realmente impresionante tenemos de esa cantidad pues significa el 22% aproximadamente de la superficie agraria explotada en estos momentos en España bueno pues un 52% más de la mitad ha sido objeto de una modernización para un uso racional y eficiente del agua lo cual es tremendamente importante porque nos ha permitido en los últimos años reducir hasta un 14% el consumo de agua en el sector primario yo creo que ahí hay unas grandes posibilidades y yo creo que sobre todo en relación pues con la problemática climática y con todo el futuro es tremendamente importante un tercer aspecto que quisiera mencionar es un tema en el que estamos trabajando sacamos un decreto ley el gobierno en el mes de febrero ante una serie de movilizaciones que se produjeron en el sector agrario y una plataforma de peticiones por parte de las organizaciones profesionales agrarias sobre una serie de temas que preocupaban y en especial los bajos precios en algunos sectores y la situación de inestabilidad de mercados y una de las medidas que hemos adoptado es la reforma de la ley de cadena alimentaria que ahora vamos a completar dentro de unos meses con un proyecto de ley que va a transponer una directiva europea sobre prácticas comerciales que en definitiva quiere darle una mayor capacidad de negociación a los más débiles en este caso a los productores agrícolas agricultores y ganaderos frente a la industria y a la distribución que quiere reequilibrar horizontalmente ahora está inclinada esa cadena y quiere finalmente que desde un punto de vista de la transparencia en la formación de precios sea superior esta es una experiencia muy interesante que estamos llevando a cabo en España y también en algún otro país europeo por ejemplo Francia me consta la está llevando a cabo también hay debates similares en Alemania y es un tema en el que podemos cooperar y finalmente un tema tradicional nuestra experiencia asociativa nuestra experiencia cooperativa en particular pues es muy interesante yo creo que ha permitido que en lo peor de la anterior crisis económica la del 2008 y siguientes digo pues ha habido empresas que se han deslocalizado empresas que han cerrado muy pocas se pueden contar con los dedos de la mano cooperativas de las 3.700 que tenemos en el sector agroalimentario en España pues han cerrado o se han ido han estado ahí y yo creo que es muy importante porque las empresas cooperativas tienen que ser empresas por tanto competitivas y tienen que enfrentarse a las necesidades y a los retos del mercado nacional pero también internacional pero al mismo tiempo tienen un carácter social son empresas sociales y por tanto ese arraigo territorial y social las fix bueno he dado estos cuatro temas podría conversar de muchos más pero son algunos de los que yo creo que tenemos una cierta experiencia de la cual estamos orgullosos y sobre todo pensando en ustedes pensando en su problemática pensando en lo que conozco evidentemente de América Latina y de los países en los más interesados en la cooperación en este mundo agrario y ganadero pues sin duda a través de ICA podríamos desarrollar y encantado de poder hacerlo los cuatro temas son fundamentales y desde ya que España tiene una experiencia sobre la cual el continente y por medio del ICA podríamos capitalizar una serie de beneficios y aprender mucho me llama poderosamente la atención y me parece muy interesante esta reforma de la ley de cadena agropecuaria porque los productores agropecuarios suelen ser la variable de ajuste y ellos reciben un precio residual que muchas veces no expresa los riesgos que asumen la rentabilidad y después nos preocupamos porque los campos se siguen vaciando y continúa la emigración a las ciudades evidentemente nadie es masoquista y si no hay precios más o menos justos es muy difícil mantenerse en sus lugares de origen que es lo que el productor ama quedarse en su tierra así que vamos a estar siguiendo con mucha atención porque nos parece que es un paso fundamental y ojalá en la dirección correcta yo sé que tu agenda es muy muy apretada así que bueno primero te quiero agradecer muchísimo por tu tiempo comprometerme a que cuando esto pase o te voy a visitar o venís a San José donde te recibiríamos con los brazos abiertos decir que no pierdo las expectativas de hacer la junta interamericana de ministros de agricultura en algún momento en España ojalá que esto se concrete porque para mi sería un sueño hecho realidad pero te pediría al despedirte si podés transmitir un mensaje a los agricultores latinoamericanos y caribeños por supuesto de todo el continente sobre los tiempos que se vienen así que te ofrezco el uso de la palabra bueno primero que nada muchas gracias de nuevo Manuel de nuevo enhorabuena a ti como director general y a Ica por el trabajo que lleváis a cabo un trabajo yo creo que es muy importante un trabajo de coordinación un trabajo de puente un trabajo de intercambio que yo creo que es absolutamente fundamental y por mi parte por supuesto encantado de que podamos acá o allá vernos y continuar trabajando juntos y mientras tanto evidentemente todos los temas que hemos evocado en esta conversación poderlos llevar sin duda adelante mi mensaje pues es un mensaje muy sencillo es un mensaje de optimismo cuando todo esto empezó el agricultor el ganadero ya estaba allí es decir todo esto y todo ese trabajo ha permitido visualizar más algo que todo el mundo sabía y sabe pero que yo creo que esta crisis esta pandemia que sin duda superaremos que superaremos espero que pronto pero que está causando sin duda daño y muy serio y muy grave en primer lugar lógicamente la pérdida de vidas humanas pero también todas las personas enfermas y sus familias lo están pasando muy muy mal pero estoy convencido que de esta como todas las crisis graves que hemos sufrido saldremos sin duda sin duda adelante y en particular en ese sector yo creo que esto nos debe permitir un poco en relación con los temas que evocaba a lo largo de la conversación de los nuevos retos de la agricultura y de la ganadería también en América Latina y en el Caribe pues son experiencias que podemos perfectamente compartir yo siempre cuento que en España que somos un país muy unido y que tenemos una gran personalidad como España como país tenemos 17 agriculturas y ganaderías porque somos un país tremendamente diverso cuando contemplamos América Latina y el Caribe pues nos pasa exactamente lo mismo a nivel continental por tanto es difícil hablar de un sector o de otro pero yo diría que en general el aprender a hacer las cosas mejor a servir mejor a los ciudadanos a producir productos más honestos desde el punto de vista de las calidades y de las nutritivas y de la salud pero también de la preservación del medio ambiente y hacerlo a precios razonables constituye como siempre un objetivo permanente yo creo que válido para los agricultores y ganaderos latinoamericanos y caribeños y también para los europeos por tanto encantado de continuar tendiendo puentes de vuestra mano de estar aquí conversando contigo de que nos esperan nos estén escuchando viendo pues muchas amigas y amigos que conecten a través de este medio formidable yo siempre me encanta ver la cara de aquellos a los que me dirijo en este caso no tenemos satisfacción pero estoy convencido y espero que esta conversación les pueda ser de interés y estoy convencido que por tu parte como por la mía estamos a su disposición yo creo que en esta vida trabajamos por las personas creo que estamos intentando que todos los seres humanos vivan de una forma más digna en cualquier lugar del planeta en el que residan y yo creo que ese es el objetivo último también de los que nos dedicamos al sector agroalimentario a la alimentación y en definitiva al desarrollo humano te refiero a mi agradecimiento te mando un fuerte abrazo te agradezco por la posibilidad de este diálogo y tenemos que seguir trabajando para intensificar los vínculos y de esa manera tratar de seguir mejorando la calidad de vida de las familias familias rurales en España en Europa y por supuesto en el continente hasta cualquier momento y gracias por tu tiempo muchas gracias y hasta muy pronto hasta pronto gracias 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 gracias